Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre y en esta oportunidad vamos a aprender a sacar el fertilizante foliar para nuestras plantas en estado de floración con el banano o banana o plátano que lo conocen en algunos lugares o quizás tenga más nombres que sería bueno que los retroalimentarán si ya tiene algo otro nombre vamos a preparar un fertilizante foliar para aplicar alas a una planta que está floreando en este caso yo tengo una Uchua que ya está floreando y queremos fortalecer su flor y en ese momento la planta lo que nos está pidiendo es el potasio entonces quien más tiene potasio en este momento sería un banano o banana y lo vamos a utilizar la cáscara y la fruta para hacer nuestro fertilizante que le vamos a aplicar a nuestra planta ya que en esta banana tiene alto el potasio está bastante él ya tiene una parte nutricional de potasio alta y esto es lo que la planta en este momento está necesitando entonces vamos a hacerle este fertilizante vamos a utilizar la mitad de este banano y lo vamos a licuar en medio litro de agua solamente usamos la mitad vamos a partirlo con cáscara y todo vamos a echar a la licuadora y licuamos todo la pulpa y la cáscara entonces vamos a echarlo a la licuadora esta punta la voy a dejar más chiquita para que la licuadora la pique bien y vamos a echar a la licuadora así bien y ahora vamos a echar nuestro medio litro de agua acá no le echamos sino una agua pura eso nos lleva nada más sino solamente agua no vamos a echarle más cosas solo es el bueno ya nos ha quedado listo entonces nos resta solamente colarlo y ya está listo nuestro fertilizante vamos ahora sí a colar nuestro zumo ya que tenemos nuestro zumo y lo vamos a colar para que no vaya a pasar ninguno de estos granitos que quedan lo que vamos a hacer es colarlo colar nuestro zumo y ahí ya tenemos nuestro nuestro fertilizante con todo el nutriente del banano y acá debe salir así el puro zumo porque para asperjar necesitamos que no se nos vaya a tapar la boquilla de la herramienta que estemos usando para asperjar sea un una bombita de aplicaciones foliares o un atomizador como en este caso que yo voy a usar un atomizador entonces aquí ya tenemos que nos ha quedado este residuo lo podemos echar al compost ahora lo vamos a echar al compost lo que necesitamos acá para envasar podemos envasar lo que necesitemos es mejor a usarlo así fresco como estamos si llega a sobrar se lo podemos echar a la matera no hay ningún problema entonces vamos a asperjar en nuestras flores nuestras hojas porque la planta come por hojas pues en esta forma le está cayendo como una nieblina debe caerle así en esta forma una nieblina las plantas no necesitan cantidades ellas comen micras comen poquito así y ahí tendríamos y pues también podemos direccionarla a la flor para que ya haga bien el llenado que como esto está con bastante potasio eso lo que va a fortalecer a nuestro fruto para que también sea más grande más dulce por es que el potasio es el que también le da el dulce a las frutas tenemos una arveja y le vamos a hacer lo mismo hacia la estamos direccionando más a la flor a la flor pero también le puede caer a sus hojas entonces buscamos que nuestra planta llene muy bien su fruto esa es la forma si solo asperjaitos perjaitos nomás le podemos echar ya aplicamos la hortensia que ella está empezando a florear acá para que fortalezca su baceta de flor listos ya hemos aplicado así solo asperjaitos pero este residuo tenemos dos usos uno lo podemos colocarle una partecita así en una en una maceta en una baterita en el fondo y dos podemos aplicarlo al compost para que el compost se llene también de potasio y todos los nutrientes que tiene la banana entonces esto lo voy a aplicar acá por debajo porque pues acá encima yo ya tengo compost descompuesto entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colocar debajo para que se siga este mismo compost que yo tengo descompuesto le ayude a descomponer rápido listos ahí ya queda nuestro nuestro residuo de la banana en el compost de esa manera se hace el fertilizante que es de la banana que es totalmente orgánico y lo pueden utilizar en todas las plantas que estén en flor para su llenado de frutos y cuando queremos también unas unas flores para que su color y su flor sea grande eso va a ayudar porque ya sabemos que es alto en potasio y es lo que las plantas están necesitando en ese en ese momento si quiere aprender a hacer otros abonos orgánicos al final les dejo otros vídeos los cuales pueden ver para que aprendas a sacar abonos orgánicos recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sal